Hola, espero que estéis bien. En Guitarra para principiantes hemos intentado hacer una guía de inicio para los que empiezan con la guitarra. Este vídeo es el último de esta lista para principiantes, ya que llegados a este punto se supone un progreso que permite continuar con otras listas de este canal que ahora nombraremos. Todos los vídeos que hacemos harán que más personas se aficionen a la guitarra y busquen maestros para aprender más, con lo cual el beneficio es para todos. Entrando en materia, en este vídeo vamos a ver la primera parte de una obra muy conocida, el Romance Anónimo, que ya vimos con una cuerda y que ahora lo enseñaremos con todas las cuerdas. Lo hago por partes, primero a velocidad normal y después lento y explicando. Vamos a ver esta primera parte. Vamos a verlo hasta ahí y vamos, ponemos el dedo meñique en el 7 y vamos a pulsar anular en la primera y el bajo de la sexta. Luego continuamos el arpegio con segunda y tercera, con cada dedo. Ahora, después de haber hecho este arpegio, hacemos otros dos arpegios sin bajo. Y volvemos a hacer el cuarto otra vez con bajo. Tenemos que tener en cuenta que cada tres arpegios hacemos un bajo. Este hacemos un arpegio al principio con bajo. Uno, dos y este. Es decir, cada tres tenemos que dar un bajo. Y todo lo demás son arpegios. Uno. Ten en cuenta que puedes apoyar el anular en la cuerda segunda cuando haces el arpegio. Eso le dará un poquito de más fuerza a esta primera cuerda. Si no lo haces, no importa. Si no lo haces, una sí. Y si lo haces, una sí. La diferencia es pequeña. Entonces estábamos aquí y seguimos después de esto a velocidad normal. Hasta ahí. Esta es la parte más difícil porque hay cejillas. Primero media cejilla, hasta la cuarta, y luego una cejilla entera. Entonces, cuando estábamos en el doce, tenemos que hacer cuatro tiempos. Parece que se repite el esquema este. Aquí. Y ahora tenemos que poner media cejilla y dar con la quinta. Ahora viene la cejilla entera con el dedo en la tercera. Entonces, esta parte que estamos haciendo, cuatro aquí. Y vamos con la última parte. Y esta última parte, después de la cejilla. Hasta aquí es igual que antes. Y ahora haríamos el si séptima, como el embuste de bailarín. Y ahora damos los cuatro bajos. Con el arpegio. Realmente son estos tres. Y ahora son juntos. Los tres de abajo. Y el bajo de la sexta. Que van formando el acorde de mi menor. Porque el romance anónimo está tocado por ese tono, por el mi menor. En esta obra del romance anónimo, hemos puesto en práctica mucho de lo aprendido en los nueve vídeos anteriores. Después de este vídeo, tenemos varias opciones según el nivel conseguido y el gusto personal. A todos vendrá bien ver la lista técnica de la guitarra flamenca. Donde encontramos explicaciones más amplias sobre arpegios, rasgueos, picao, alzapúa, trémolo, etc. En Aprende a componer, encontraremos unas nociones básicas, empezando desde cero, que nos ayudarán a comprender la guitarra y la música. Si nos gusta lo más festero, podemos aprender de la lista rumbas, sevillanas, tanguillos. Para los que quieran entrar en el flamenco, pueden aprender los toques de manera simplificada, con la lista, el toque básico. Y finalmente, para los que les gusta la bulería, que es de lo más complicado en la guitarra flamenca, pueden ver bulerías, bases y acompañamiento. Bueno, espero que esta lista para principiantes os haya servido. Y me despido agradeciendo vuestros comentarios, me gusta y suscripciones. Hasta la próxima. ¡Gracias!